Las lluvias que se presentaron este viernes 6 de septiembre, ocasionaron congestión del tráfico vehicular. Las autoridades recomiendan tener precaución al manejar. 1. Reduce la velocidad, 2. Aumenta la distancia entre vehículos, 3. Prende las luces de tu vehículo, 4. Trata de circular por carriles centrales, 5. Frena con tiempo y gradualmente, 6. Pasa charcos con cuidado. 1. Reduce la velocidad, 1. Aumenta la distancia entre vehículos, 4. Aumenta la distancia entre vehículos, 5. Rápido, 7. La distancia entre vehículos, 5. Rápido, 6, Aumenta la distancia entre vehículos,